En este vídeo te voy a explicar qué son y cuándo debemos corregir los músculos hipertónicos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor de Ifeco y como te decía, en este vídeo te voy a explicar qué son y cuándo debemos corregir los músculos hipertónicos. Los músculos hipertónicos no son más que músculos que no son capaces de pasar de fuerte a débil a través del estímulo oportuno. En otros vídeos del canal, te dejaré el enlace por aquí para que lo puedas ver, ya te he explicado qué es un músculo fuerte indicador y cómo debemos seleccionarlo. En el caso de que este músculo fuerte indicador no sea capaz de pasar de fuerte a débil a través del estímulo oportuno, a través del pellizco o de la inhibición en el vientre muscular, estaremos hablando de un músculo hipertónico. Estos músculos hipertónicos, ¿cómo los vamos a corregir? Principalmente lo haremos en riñón 27. Es el puntito que se encuentra justo debajo de las clavículas, al ladito del esternón, en el ocho boquecito que se dibuja. Y aunque deberíamos hacer un test previo para comprobar si se trataba de un músculo hipertónico o congelado, la corrección como tal consiste en hacer un frote enérgico con el primer dedo de cualquiera de las dos manos y con los dos dedos siguientes, segundo y tercero, juntos en los huequecitos que os comentaba, justo en riñón 27. Y haremos un frote enérgico durante 2-3 minutos aproximadamente. Y con esto haremos la corrección de los músculos hipertónicos. ¿Qué sucede si el músculo hipertónico no ha quedado corregido? Es decir, el músculo aún no es capaz de pasar de fuerte a débil, pues es posible que a lo mejor estemos en un músculo congelado, que eso os lo explicaré en otro vídeo. Así que nos vemos pronto. Seguidme en el canal y dadme un me gusta, que siempre me hace mucha ilusión. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, chao.